Hola, mi girl. Por cierto, baby. Buencito. Superiority, Sammy, Louie. A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall. Pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior. Activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En media salvaje, llegadita a mi tiki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la catigo con mi diki. Baby, toma dos jolis en un vaso de link. Dando más vueltas que un patín. En la cama ella tiene el swing. Con el pelo saiyajin. En el eso dando vueltas con mi queen. No la mire, pítate el motín. Wiki toma, toma. Ta que dale en coma. Ojo chiquitito, falta que hable en otro idioma. Con suposiciones parece de goma. A mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la catigo con mi diki. La bebecita de Belín y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En media salvaje y la adicta a mi diki. Ella es una bellaca. Chingamos en la sala y en la maca. Recostao de la butaca encima de toda la vaca. 512 pa'l sistema y media flaca. Y te meto toda la noche. Ponte en cuatro mami pero en tacas de Giuseppe. Y yo soy el que le reparta a to' el peti. Y me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti. Me recuerdo aquel día en que yo te metí. Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equis. La bebecita de Belín y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En media salvaje y la adicta a mi diki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la catigo con mi diki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta. Me voy en la disco, tú te pegas y te afincas. Te trincas y brincas. Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido. Que la redonda se disuelve en tu sistema. El opio baja por lo digestivo. Paligado es el castigo. El efecto secundario es efectivo, masivo. Yo nunca me fatigo. Cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo. La bebecita de Belín y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. Es media salvaje y es adicta a mi diki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y no te atigo con mi diki. Conmigo está seguro y no con los bobos aquello. Recuerda que son dieciocho mil oros encima de mi cuello. Yo no camello, yo sigo lindo sin tener un sello. Yo atigo hasta la tropella y te la estrella. Ella le gusta, ella le encanta. Se atraganta hasta las tantas. Ella siempre lo escupe porque no cabe completo. Y mala mía, baby, es que mi bicho es sin querer. La bebecita de Belín y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. Es media salvaje y es adicta a mi diki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la atigo con mi diki. Super, 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 super. Super Johnny Dia. Dímelo Johnny. Quase. The Prophecy. Os queda. Go We. Sammy Falsetto. Bertito. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho y hecho.